con la mamita arriba, con la mamita arriba, con la mamita arriba diciendo que lo que quiere este mundo, que lo que quiere la gente, mirarte el mamita chula con tu como que esta brincando que lo que quiere este mundo, que lo que quiere la gente, mirarte el mamita chula con tu en ese verano, sigo en mi calle, voy a divertirme mami mirando toda casa todo el tijeraje, esta agorantado, porque esa tachita tuya lo tiene el acabo que lo que quiere este mundo, que lo que quiere este mundo, que lo que quiere este mundo que lo que quiere este mundo, que lo que quiere este mundo, que lo que quiere este mundo si me pade estrés, y palma el humor, refresca la mente y quita el calor vamos a la playa, ay no le demente, ya tu tienes vuelta tu cajita en el pariente eso pasa cuando la vaina es en vivo vamos a mirar pa' ti y me siento ja, 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 la canción que pita tu vida ¡Uf, uf, oro blanco! hola o esto es nuestra canción de niños, de reyes y de poderes, esto es la canción de puntería ahí te va No se le ve el hilo y se le ve tela Lo que se le ve el hilo y se le ve tela Lo que se le ve, una cosa buena No se le ve el hilo y se le ve tela Lo que se le ve, una cosa buena Todos los muchachos se están muchaqueando Hay que dijera, ay, mejor no le mando Toro blanco Me dijiste, coge ahí, y yo cogí Y que Quiero ver a toda la familia con su banda transparente Y no hay otro color que se le ve tela No se le ve el hilo y se le ve tela Lo que se le ve, una cosa buena No se le ve el hilo y se le ve tela No se le ve el hilo y se le ve tela No se le ve la gente Y se le ve tela Muchachos se le ve miel del alma Y alba en el veto Y alba en el veto Si venga con fotografía ¡Cuatro! 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 ¡Quiero el dilucio! ¡Nos vemos en el invierno! ¡Esto es verano! ¡Señores buenas!